Un poema al que siempre escribe, de Tere Garciárez. Llenas tu libreta como si fuera una carrera de autos y no de letras. Artista alborotado en el sol y a la sombra de tus días. Cultivas y cosechas miles de palabras. En espacios techados o abiertos un misterio te mueve. Y por los dedos te sale sangre programada a convertirse en tinta y en palabras. Por una pista de renglones salen letras acentuadas. Y entre puntos y comas voces calladas toman su lugar en frases adecuadas. Tus sueños se complacen y concretan en cientos de hojas blancas. Derramas sangre en los papeles. La pluma se somete al arte de vaciar tu alma. Escribes y no piensas. Sacas tu vida y recoges belleza. La hoja te refleja. La aprendes y en ella te inventas. Escribes historias de risa y de llanto, de amor y de guerra. Me gusta escuchar el trazo de tu espejo. Suena como las pisadas en un bosque de hojas secas. Y mientras te entregas con el cuerpo la magia de una idea, yo duermo. Pienso en el amante perfecto que te hace decir su nombre en millones de letras. Y cuando quieras dejar de escribir, será tarde para dejar de existir. Vivirás para siempre en esos mundos tuyos que compartes. Y hasta el borrador más torpe gritará emocionado el sonido de tu sangre. Y hasta el borrador más torpe gritará emocionado el sonido de tu sangre.